Si no pensas en traicionar 55 minutos pasaron de las 10 de la noche y los tenemos del otro lado a Matías Serrani cantante y a Franco Di Giorgio músico de la mar y los estoicos andantes a ver si pudimos corregir ¿Cómo estamos ahora? ¿Me escuchamos mejor? Ahora pareciera que mejor Ah, perfecto muchachos, mucho mejor Ahora sí, muchas gracias, muchas gracias Les habíamos comentado Les habíamos hecho esta pregunta de ¿Son un grupo de amigos que se juntaron para hacer música o son un grupo de músicos que quieren trabajar y vivir de esto? ¿Qué pregunta es esa? Yo creo que puede ser un resultado una cosa de otra Primero somos un grupo de amigos que nos juntamos a hacer música Creo que así empezó Bien, ¿y cómo fue esto de...? Lucas, disculpame que interrumpa Disculpame, pero viste que me empiezo a enterar cosas con... El rock lo que hace es informarte darte a conocer cosas maravillosas como yo creí que el nombre de la banda tenía que ver con el legendario jugador de fútbol Risto Istoico del mundial del 98 Y no, me vengo a enterar que era algo más importante Estos chicos fueron a la universidad ¿En serio? Era una estatua ¿No? La búsqueda del nombre fue tremenda igual El nombre es muy bueno Va una cosa tal a la otra Si nos lo ponemos a buscar lo que pasa es que recabar en lo que buscamos durante tanto tiempo va a ser largo Pero creo que una cosa va tal a la otra Tanto Lamar como conductor como los estoicos andantes que lo siguen Chicos, sabemos que cuando empiezan a ser a tener su seguidor y ser más populares la gente va a decir vamos a ver a Lamar obviamente Y va a ser La Mar Es que quedó así quedó así desde las veces que tocamos era Lamar Pero bueno Cada uno lo va a tomar Nosotros tenemos que reivindicar el nombre completo siempre No Imagino cuando se ponen a calentar ahí como banda tocando unas palabras Azapando Lamar hasta Bazarana Venía bien con el chiste anterior Venía bien con el chiste Y yo estaba concentrado escuchando lo que decía Perdón Perdón Chico Mala mía Cuéntenos un poco cómo es este desafío de encarar su primer trabajo en pandemia No lo arrancamos en pandemia No, no, no Lo publicaron Claro Lo publicamos en pandemia Sí Pero bueno Es que venía de un trabajo arduo largo El proceso fue de un año O sea el demo salió hace más de un año Y teníamos ansiedad Y veníamos desde ahí O sea nunca pensamos que nos iba a agarrar una pandemia digamos Pensamos que para esta fecha íbamos a estar tocando Qué lindo La propuesta de la banda y ya con un disco arriba el tema que bueno el proceso de la grabación del álbum de la creación fue de un año entonces ahora nos encontramos con esta situación en la cual El arte se encuentra en esa situación creo es bastante incertidumbre para cualquier persona que se dedique al arte Hace un rato charlábamos con con el cóndor de la Bersuit y nos decía que para el músico para el artista la pandemia ha sido un tiempo una época de inspiración de cranear ¿Ustedes la vivieron así o la tuvieron que vivir desde el lado quizás laburante no tan específico dedicado a la música Cambiante fue la pandemia La cuarentena sí fue cambiante uno fue mutando bastante Yo creo que una cosa es lo que vos decías al principio del momento de inspiración a mí me pasaba de la otra manera la pandemia como que en ese sentido no la aproveché nada al contrario Tenés que alimentar para que te sacan cosas después y encerrado es difícil de alimentarte mucho hasta un límite llega un punto que necesitas historias nuevas en tu cabeza Bueno pero capaz que precisamente ahí está el desafío ¿Cómo alimentar estas ¿Cómo hacer para que estas ideas surjan nazca florezcan y quizás te lleva a recorrer algún libro que quizás no habías tenido en cuenta o conocer nuevos horizontes musicales donde no habían reparado o por una cuestión de música o de estética y no le habían dado bola y terminan conociendo algo nuevo que les termina los termina colocando desde otro lugar para contar o narrar una misma historia yo creo que el desafío creativo iba más por ese lado Sí yo creo que lo que no tenés por ese lado es la exposición por ahí de de ese de tu proceso creativo o sea hoy en día por ahí cuesta al artista expresarse porque lo tiene que hacer a través de las redes y por ahí lo logran menores o sea pocas bandas Sí normalmente necesitas un prestigio para que la gente para llegar a la gente sin embargo vos en el vivo podés caer en cualquier lugar y alguien desconocido te conoce para que te sigan por redes sociales o caer en un streaming necesitas de un rodaje y de tener una trayectoria y el arte en sí es el estado crítico más grande que tiene el ser humano y creo que ahora nos mueve también un poquito Chicos le hago una consulta una pregunta me parece escuchándolos así de 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 oído que le dan mucha importancia a la letra viste que hay bandas que le dan mucho sonido al sonido a la distorsión que se escuche fuerte cada banda tiene su impronta ¿verdad? pero me parece que y más con el nombre que tienen y la forma de hablar que tienen muy sentimental en el buen sentido lo digo creo que le meten mucho a la profundidad de las letras ¿puede ser? sí para mí es lo primordial o sea es el combo la canción el tema te tiene tanto que decir musicalmente que letrísticamente va una a la otra igual creo que le damos bola a los dos no le saquemos importancia no, no, no por favor pero viste que está perfecto no, no ni hablar ni hablar podés tener una letra terrible entendemos lo que va pero es como que tratamos de enfocarnos en las dos partes que una vaya a la otra para tratar de hacer lo mejor posible después bueno es lo que nos sale es lo que podemos expresar algunos gustarán más o menos eso es normal es cierto que hasta se busca la palabra justa para la canción o sea claro está bien a mí me gusta que pase eso entonces bueno no sé como que intentamos mantener un mismo estilo y respetar en todas las canciones del álbum este que salió por ejemplo ¿cómo es el proceso creativo de la banda? ¿quién escribe? ¿quién compone? el grueso empieza en alguno de nosotros dos y por ahí bueno el DJ es el maestro en la parte musical y a mí me gusta un poquito más escribir pero ahí aporto más la letra y él desarrolla todo lo que es la música tal cual como que si tácitamente las tareas están están ya repartidas cada uno en lo que le sale mejor sí bueno ¿y quiénes son los...? entonces en lo que mejor puede dar cada uno pero bueno yo tengo letras y Mati por ahí tira melodías así que sobre eso se trabaja digamos exacto bien pensá que somos una banda con cinco músicos exacto eso iba ¿quiénes son los chicos que faltan? Daniel Danuncio en bajo Richard Salina en batería y Francisco Coronel en la segunda guitarra en este disco participó Nicolás Cocia grabando un par de temas de teclado muy bien y ya tienen ya continuaron trabajando ¿tienen próximos temas para un próximo CD? estábamos en eso estábamos escuchándolo por radio y mientras tanto estábamos trabajando sobre eso bueno quiere decir que el 2020 sí los motivó y los impulsó a a laburar así que vamos con con esas ideas con esa garra con esa energía sobre todo que les va a permitir o sea como que nos dio tiempo para ¿qué? porque ustedes son muy jóvenes para preparar canciones nuevas digamos ustedes perdón por la curiosidad pero ¿a qué se dedican? yo soy fletero ¿eh? yo soy fletero uno es fletero o sea que Francisco Chilifletes y preventista los dos no vos como preventista está la cadena está la cadena está la cadena hecha no falta no falta muy bien muy bien pero el fletero un ratito un tiempito la robó te pudiste quedar en casa porque no tenían permiso parte de la pandemia y no había mudanzas sí pero me estaban comiendo los flojos sí 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 estamos de acuerdo pero bueno estabas en tu casa ¿era todo el tiempo mirar serie o alguna letra nació? puede ser que haya nacido alguna igual no sé qué buen nombre para un tema pan el encierro no fue de la más tranquila me están comiendo los flojos pero el encierro no me sienta muy cómodo no no tal cual es verdad puede ser a mí me ha costado o sea abrirme entre las cuatro paredes porque como te digo me alimento un poquito más de la afuera de estar sentado en un lugar amplio y de que ahí se me venga una melodía a la cabeza o no sé una historia y sin embargo encerrado me cuesta eso porque no la veo no la palco no la toco nunca tal cual tal cual es a lo que íbamos al principio en sentido de la motivación en la creación para mí yo concuerdo con él lo que dice es que al menos las nuestras son vivencias historias pero bueno yo aproveché en otro sentido de la vida también no tuve no tuve problemas digamos tan profundos en cambio hay gente que sí entonces totalmente eso es lo complejo de la situación o sea y nosotros como nosotros imaginábamos estar en otro momento ahora bueno ya está nos toca esto pero es la que la que podemos hacer nada más ¿Llegaron a tener alguna participación en vivo? poquitas creo que cinco cuatro o cinco pudimos tocar el tema que si bien el disco nació hace un año fue al revés el proceso o no sé si al revés pero el proceso fue primero grabación y después formación de banda y ensayo así que como que estuvimos un par de meses ensayando 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 hasta que primero grabamos los temas y después salimos a tocar queríamos hacer temas propios entrar con eso fue una decisión desde un principio de no salir a hacer solamente cover muy bien muy bien para aplaudir no porque tengamos algo con la gente que hace cover ¿no? ¿está claro? no para nada todos hemos cantado un cover hemos hecho un cover hacíamos por recital no es por eso pero era para motivarnos por nosotros para poder largar lo que tenemos hay tantas cosas para decir que para hacer un cover tal cual tal cual pero aparte un tema propio tiene la impronta de la banda las emociones las vivencias las creencias totalmente che Lucas cuando le disculpa al fin y al cabo uno trata de emocionar al que escucha o sea que algo le despierte puede ser que eso pase o no pero uno lo intenta no quería preguntarle hoy cuando le preguntaste soy curioso quería preguntarle que le dije le iba a preguntar de la edad ¿qué edad tienen chicos? porque veo que las influencias son de gente muy mayor ya estamos hablando de los legendarios Beatles los Stone los Pink Floyd Zeppelin no somos tan pibes tampoco 31 está bien perfecto hoy entrevistamos toda gente que se encuentra en perfecto estado y nosotros estamos en chopelota como como Vingo te lo cambio para atrás tenemos 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 una muy mala cámara web también con la mala calidad de la web y la poca luz quiere decir que roban bastante no pero le dan le dan un toque vintage le dan un toque vintage es lo que no da el presupuesto que no da tienes razón chacha chicos ¿cómo los pueden encontrar todo aquel oyente desprevenido que no sabe quienes son Lamar Lamar y los Estoicos Andantes en Youtube en Spotify no están todos los temas todavía subidos hay algunos si la semana que viene y en Instagram la semana que viene va a estar la otra Instagram y también no se olviden su cuenta de Facebook en Facebook estamos como Lamar y los Estoicos Andantes si nombre largo pero pero cálido pero identificable claro es largo pero lo identificas tal cual tal cual chicos un placer las puertas abiertas de Maldiciones Lunes y de Vorterix Bahía cuando lo requieran cuando lo necesiten un placer haber charlado con ustedes algún día igualmente para nosotros también los esperamos cuando cuando todo esto se normalice y ojalá puedan venir a presentar algún tema acá eso está bueno ir a hacer algún acústico por ahí para mostrar un poco más lo que hacemos por ahí podemos hacer algo mejor que charlar a veces charlar nos puede costar un poco más estamos muy acostumbrados si si notamos que no tienen no la llevaron re bien la llevaron re bien uno dice que no uno dice que no 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 franco se notó que tienen pocas conexiones a zoom nuestros operadores les mandan saludos pero no claramente van a tener que venir al piso a mejorar la performance lo que importa es la música es la primera vez que me conecto en zoom muchachos y un trapito a la cámara un led de 50 y un trapito a la cámara chicos un gran abrazo muchísimas gracias por la buena onda pasaban Matías Serrani Franco Di Giorgio de la mar y los estoicos andantes así lo encuentran en sus redes sociales metemos una tanda rapidonga y ya venimos con más Maldiciones Lunes Maldiciones Lunes